buenos días chicos y chicas bienvenidos a este nuevo blog toda despeinada yo ayer había un nuevo supermercado frente a mi casa que lo vamos a disfrutar por un tiempo esta miren está cubierto ahí está el el logo del supermercado al frente al frente como estoy con los antojos pues estoy premiada porque entonces ahorita cualquier cosa que quiero puede ir lele a pedirlo allá a comprar algo allá ayer por ejemplo me hizo primera vez que me dio unas ganas de comerme pan con mozzarella y tomates y la verdad que ese fue su y me puso mayonesa yo nunca como si no me gusta la mayonesa porque siento que engorda y hace mal pero trae con ganas y pues nada chicos hoy día me desperté que mirar un nuevo vídeo miren cómo voy comiendo estas frutas están ahorita de estación son duraznos pero acá hay muchos tipos de duraznos en italia son esos frutos banderas y bueno yo estoy comiendo estos habían un montón gabriele también lo estaba comiendo pero no tanto como yo no ya están aquí vamos a comenzar a desayunar y como les digo les corte el durazno yo no me serví nada porque no quiero tomar nada caliente si me tellas y miren ya ya terminó la leche y ahora bueno aquí se van a poner a desayunar esos chicos y vamos a ver a cada uno se acaba de tomar ya dos dos tazas de leche no puedo creer y no le gusta el huevo así que hoy solamente son pan tostados con mantequilla solo eso pero bueno ya mis niños en cambio si están desayunando con ganas aquí peinando a llana que todos los días me hace un drama por el estilo de peinado que quiere pero este es que la verdad ella tiene un cabello como han visto largo igual y con un color bien bonito que no es ni muy negro ni muy marrón o sea un color medio raro pero yo no le he puesto jena todavía no ya no no es grande te quieres poner o no no quieres tener tu color natural bueno cuando te quieras pintar ya sabes que siempre está en la agenda para ti y miren gabriele que no la deja en paz porque gabriele al inicio ni siquiera sabía su nombre de llana y ni si le acercaba pero la verdad es que comenzó a decir nan a llana o nana porque dice nana cada que dice llana nana basta ya llana también como que le deja hacer casi todo y muchas veces hasta lo trata de cargar porque él quiere ser como se dice mimado y yo trata de cargar y muchas veces se le ha caído ya le hemos dicho ya no 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 pero ella le tiene mucho cariño a yash a gabriele y ya está más saliendo y gabriele siempre se llevan sus animales que es una iguana y no sé qué más al inicio no quería aceptar que se llama iguana y pelea conmigo porque dice que es dinosaurio pero ahora ya aprendió cómo se llama gabrie? iguana, cómo se llama? ah iguana, bueno ya no está adelante estamos un poquito en retardo al final se hizo las dos trenzas porque las otras dije que le incomodaban así que vamos listo hijito te voy a echar el nido papá, hermoso miren siempre se traen los animalitos todos sus amigos los conocen por the animal lover oh no se me viene estoy esperando que me tomen la temperatura y la vamos a poder entrar le dejo siempre su bolsita por acá le meten la ropa sucia chau chicos bueno estoy aquí ya dejé a mis chiquillos y bueno quería comentarles que mañana es el cumpleaños de mi gran sorpresa de la vida que es yash y lo digo sorpresa porque su embarazo fue tranquilísimo tranquilo y pensé que me salía una niña porque me habían dicho ah es una niña es una niña es una niña y es un niño y es un niño tranquilo bueno bueno es un poco desconcentrado en las cosas que no les gusta pero que les puedo decir comparte viendo siempre los demás si me ve triste está preocupado me ayuda siempre hay un bicho aquí en fin es tan lindo yash como tiene un carácter muy bonito siempre lo decimos con lele pero bueno mañana es el cumpleaños el gran problema es que los cumpleaños de jazz generalmente los amigos italianos sobre todo la mayoría están de viaje salimos de repente una semana luego volvemos bueno así no y pues este año nosotros no queremos ir de vacaciones creo que lele ha comenzado su trabajo y es muy pesado un poco porque tiene que estar siempre sí o sí y pensé no hacerle una fiesta grande no porque no queríamos hacerle las fiestas sino porque son muy pocas personas que van a asistir pero bueno igual ayer compré la decoración por si acaso ya compré la torta y solamente me faltan pues los bocaditos la comida o sea que yo creo siempre nosotros más jugamos por la comida hacemos el típico arroz chaufa que le gusta a jazz y por ahí vamos a hacer otras cosas de repente pedimos un tipo de pizza o sea la comida que le gusta a jazz ponerla en la mesa y compartirla con sus amigos pizzetas frías pizza fría no lo sé es de ponerlos ahí porque a él le encanta se puede comer tres porciones de pizza familiares que le llevamos a nuestros países se las puede comer solito entonces chicos igual van a venir pocas personas yo no sé qué regalo comprar la jazz voy a ir pensando qué puede ser pero la verdad van a ser cositas que a él les guste que de repente a otro niño no le va le gustaría que le regalen un Nintendo pero a mí no me gusta ver a los niños jugando Nintendo los pierdo no quiero perderlo y bueno chicas voy a ir a tomar no sé si voy a tomarme un ginseng que no es café vamos a ver si me tomo eso o me tomo un jugo en verano y aquí está lo que me tomo todos los días la señora me conoce muy bien siempre me hace esto porque me vi un día un poquito mal y me dijo no te preocupes que te hago algo y bueno estamos al frente de la iglesia bueno aquí estoy con mi amiga Aisha que la vez pasada no se hizo dejar grabar y ella y ella es la única que ha estado acompañándome todos estos días he estado mal he estado sorry y nada siempre nos vamos a hacer el mercado todo vendíamos dopo siempre a cocinar siempre vamos a todos lados juntas y bueno yo trato de dar mucho tiempo pero de verdad me ha ayudado estos días a acompañarme a estar más tranquila y nada hoy día vamos a ver el supermercado nuevo que está al frente de la casa así caminando ay Aisha no habíamos preso la bolsa luego te regalamos una bolsa y hermano no es que aprendíamos tantas cosas este es el supermercado nuevo que está al frente este es el supermercado y ahí está mi casa en el albero así es que abierto vamos a ver ¿por dónde entramos? te imagino venir con la macchina del agua no te imagino venir con la macchina del agua he regalado la bolsa han atrasitado sorprendidas que un supermercado está al frente de nuestra casa y no debemos caminar y miren tiene de todo bueno las verduras tanto la fresca sí sí yo quería comprarme la pesca a mí me gusta la pesca es dulce ¿te vas a comer esto? sí pero yo prefiero los blancos dentro y blanco dentro y blanco ¿sí? es buenísimo es buenísimo ah miren acá ya dije varios tipos de durazno pero todos son diferentes ninguno se parecen mira nos hemos alegrado con Aisha en comprar esos envases para aceite porque ella ahora usó mucho para su cabello ¿ya se imaginan su cabello? es un Afro Style Capelli Capelli sí Capelli y apenas la hemos visto ella dijo es mía es mía ay me estoy muriendo porque al final chicos no llegué a cocinar lo que yo quería cocinar porque no encontré una de mis especies que es la semilla de mostaza así es que me quedé sin eso y dije ¿qué cocino? ¿cómo tenía que ser un en vivo en Facebook? si no me ves en Facebook créeme que ahí soy mucho más divertida que aquí sí si no me ves en Facebook ve como Maya Belleza de la India y me encuentras ahí ves todos mis en vivos y hoy día pues estuvimos haciendo una mascarilla de durazno y dije voy a hacerme algo básico maggi noodles con huevo maggi noodles son como la sopa instantánea ya pero pues de la India y a mis hijos les encanta es lo único de la India que pudieran comérselo todos los días y obviamente es picante por el día que el bebé me disculpe pero voy a comer esto así es que nos vemos en un ratito uy estoy acá toda bruja se me va el pelo de un lado a otro y eso que lo tengo con un clip bueno estoy yendo y me puse un vestido con un, ¿cómo se dice? con un brasier que es cómodo pero ya es uno de los pocos que me da porque yo uso esos brasieres así como tipo los que hacen deporte porque me hace sentir cómoda ¿no? en casa al menos y ya no me van entonces a mi me han dicho no, cómprate una telita para agrandarlos si esa voy a comprar pero para las que realmente uso en casa esa sí no, tengo que comprarme una de unas tallas grandes y estoy yendo a recoger allá a Gabriele a Yana y a Yash llevo acá el agua de Gabriele y llevo un pequeño snack para él a Yana y a Yash le dan un snack antes de salir y ellos siempre que llego ya se lo han terminado o están por terminar entonces solamente llevo uno por acá bueno chiqui, saluda miren como termina van bien peinados y luego Yash, mañana es tu cumpleaños ajá apretame si, es tu cumpleaños ma prima ha sido muy vacanza ¿y qué tiene que ver? es mi cumpleaños no ando en el campo de estivo no, sí él cree que mañana no va a ir mañana va sí que va en mi cumpleaños te voy a comprar de carameles sí, mañana de repente traigo algunas cosas para repartir a todos traemos de repente no carameles algo un poquito más saludable no tan saludable porque si no es aburrido tengo un sacchetto de... un pequeño sacchetto de... de marshmallows no 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 sé ¿cómo? no sé sí ¿quién ha sido Gabriel? ¿quién ha estado? 2 ¿de verdad? siempre le echa la culpa a Yash incluso si Yash está en la escuela y él está en casa ¿quién ha sido? Yash buenos días y hoy día es viernes 2 de julio un día como hoy hoy día chicos es el cumpleaños número número no número ¿qué número de cumpleaños? ¿cuántos años tienes? ¿hoy? 7 7 años y bueno todavía supuestamente no ha nacido porque él nació a las 9 de la noche pero hoy día hoy es el cumpleaños de Yash es el cumpleaños de Yash happy birthday to you Yash ¿viene igual? no mamachi le ha dado ya un beso a Gabriele ya le ha abrazado happy birthday Tato happy birthday Yash you are our queen our king today y vamos a hacer un pequeño compartir bien chiquito la verdad no no va a ser una cosa grande todavía y pues estamos felices de celebrarle a Yash ya hay 7 años y Gabriele está ahí ¿qué? otro año que todavía hay 2 años tiene 2 años ¿verdad Gabriele? Gabriele hoy día esta es la situación de mi panza ahí estoy ahí estoy vemos que me pongo siempre es todo una locura saber que me pongo hoy el día de hoy que me meteré al cuerpo y miren que está comiendo ya se va por el segundo ¿no? no ¿segundo de Gabriele? sí voy a hacer palta ¿te gusta tanto? a ver en español la gente ellos no entienden italiano me gusta me gusta la palta chicos ya estoy aquí y bueno hoy día me puse este vestido que compré hace una semana como ven la pancita ahí está comodísima pero yo aquí está que se me cae todo pero ya ahorita vamos a ir a voy a darme un giro así un giro por el mercado a ver si encuentro la cebolla china para hacer el arroz chaufa ya me ha pedido arroz chaufa la pizza pero no es pizza realmente son como sí o sea algún tipo de pizza pero hecho en leña voy a comprar eso pero eso no lo voy a comprar ahí lo voy a comprar en otro lado que el supermercado se acuerden que está frente a mí voy a tratar de hacer gelatina me dijo también que quería el guacamole porque la han visto en la mañana como loco está por el guacamole así es que vamos a ver el arroz chaufa es una buena cantidad porque los que vienen los italianos chicos mueren por el arroz chaufa les parece muy rico todos bueno no son italianos porque nuestras fiestas vienen extranjeros y tal y tal y todos son enamoradísimos del chaufa es que vamos a ver esto ya volví del mercado y esto pesa un montón este pero bueno tras casi la mayoría de cosas que volví del mercado compré dos vestidos ya les voy a mostrar cuál después eh bueno un vestido y un pantalón verde limón que me encanta vamos a ver si me queda en estos meses al menos pero ahorita voy a dejar todo voy a ir a comprar la parte de a los niños a los dulces esas cosas para tenerlas en la mesa qué les puedo decir hoy día me dio un antojo hoy me dio un antojo rarísimo y sobre todo rarísimo porque quiero cocinarlo yo y es este espagueti con bongole no sé cómo se llama el tipo de bongole porque son un poco grandes son como conchas algo así y la cosa es que voy a hacer con eso vamos a ver cómo me queda ya más o menos el chico me dijo cómo hacer y claro he visto a Lele cómo las hace pero que esas están un poco sucias yo nunca he cocinado eso y me ha dado tantas ganas pero yo ahorita tengo muchas cosas que hacer comenzar con la respiración primero y ha traído mandado a mi amiga que venga porque como yo no se muera para soplar porque porque con el embarazo no está bien soplar ya se ha llamado a un amigo a una amiga que venga a ayudarme ya vine acá al supermercado y miren no sé cómo voy a llevar todo esto pero ya ha comenzado a llenar ya quería comer guacamole con nachos ya entonces bueno el guacamole lo hacemos nosotros en casa ya compré la cebolla no le voy a poner mucho picante no voy a poner picante para que puedan comer todos pero de nachos solo encontré esto miren se llama nacho chips creo que voy a llevar esto y lo voy a llevar adelante y voy a llevar estos dos ay no es que no sé cómo voy a llevar todo esto voy a tener que decirle que me presten el carrito es la única opción pero bueno ya quería gelatina pero para ir a buscar la gelatina vegetariana aunque sea la otra gelatina no importa no puedo encontrarla aquí tendría que irme no sé tomar un el metro y llevar pero no no puedo hacerlo porque ya tengo demasiado y hay que hacer eso no puedo hacerlo porque ya tengo demasiado y hay que hacer eso que se dice no es Teams no no es no confiado salio metelo sopra así como te lo do como te lo do piano metelo sopra bravo esto solamente era para hacerlo de más chicos miren ya estamos ya organizando he venido Aicha a ayudarme ¿Puedo grabar tus filas? ¿Puedo meterle en el video? Asalio Asalio me han venido acá a ayudar porque yo no hago con esto o sea el de soplar no iba a tocar tenemos un desastre soy yo eres tú no te preocupes eso yo entonces me han venido a ayudar un rato y ya compramos ya los chocolates que vamos a llevar al al bueno donde están mis niños que es un centro de verano entonces lo vamos a llevar en un rato estoy intentando soplar esto que está difícil de verdad no se como la hago ahí voy estoy sacando el cumpleañero temprano le he llevado unos chocolates a sus amigos todos confeccionados estoy sin ellos hemos llevado 50 en total así es que alcanza vamos corren que tenemos que ir a traer a Gallas tenemos que ir a traer a Gabriele no tenemos mucho tiempo van a cortar el cabello a Gallas porque no lo había cortado antes porque tengo una amiga que siempre viene a cortarles cada mes lo hace en la comodidad de la casa porque nos acostumbramos desde que comenzó la pandemia vengan rápido cruzan es tarde entonces estamos yendo a que le corten mientras yo voy a recoger a Gabriele y luego nos vamos juntos a casa a treinar me han pasado mucho tiempo con la decoración y todo y las compras falta solo un poco de limpiar y cocinar ya está ya está chicos la torta también la recogí les voy a mostrar es una señora una peruana que lo cocina que los prepara que te parece? Yash acaba de llegar hasta que mira sorprendido yo creo que un palanchino fue a militar y trae a la cuadra Mar, saca la mascarilla dentro de casa Yash está demasiado obsesionado con la mascarilla se lo mete para ir al baño último palanchino oh, se ha caído que tal? que tal todo esto Yana? belísimo belísimo todavía nos falta hacer la mesa en un ratito hago la mesa y les muestro todo chicos estamos todavía con la loquería de organizar todo y todavía no hacemos el arroz chajua felizmente el arroz ya no tenemos frío porque si no no sale eh lo vamos a hacer con pollo eh tengo ahí pollo que he comprado eh ya era cortado yo no entiendo como la gente que que graba vlogs graba cuando está haciendo cosas así apuradas o sea yo yo no soy capaz yo no tengo tiempo no he comido ni siquiera por por estar aquí imagínense no pero bueno la cosa es hacerle el cumpleaños a Yash la fiesta la fiesta a Yash y que se divierta y que sea feliz y que ya así que Yana está que me acompaña pero ella también en un ratito tiene que ir a bañarse y ya ahorita vamos a hacer el arroz chajua no sé si les muestro algo pero bueno nos vemos en un ratito para mostrarles ya que todo esté listo chau chau miren aquí están mis invitados saluden chau chau ¿qué tal el arroz chajua? ya me has chutado el riso si chau ya me hizo un poco así raro y después ya he dicho bueno bueno y aquí está Aicha chau 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 y esta es mi mesa un poquito destruida ahorita chau chau pero ahí está miren este te lo leo happy birthday y aquí está su nombre por si acaso Yash ni se ve ni se ve hoy si no se ve miren el desastre de esta habitación miren el desastre de esta habitación y no se han metido a jugar chau chau ahí está yash ¿estás feliz? ¿te gusta tu cumpleaños? sí y chankeam es un mejor amigo miren no les digo que no venían tantos niños la mayoría son niñas pero bueno la cosa es que la pasen bien aquí están los regalos que ha empacado Lele dos, tres regalos ah tres regalitos no soy el cuarto es mi el cuarto es tuo pero ya no pero digo a todo lindo el regalo no seré님 le metla in la parte todas las presentaciones ANSASASASASASASASAS si me gusta a mí me gusta mi ha traído un regalo la idea ¡Oye Jeva! ¿Cuántos años hay? ¡Yo! Miren como es bonita que es la Jeva, cuéntanos! ¡No! ¡24! Es mayor que yo, pero no se ve. Yo la veo que un joven. Esos son regalos de Yash, no son tuyos. No es tu cumpleaños de hoy. ¿Qué? No, no, se ríe porque piensa que son su regalo. ¡Solo regalos de Yash! Hoy día hemos hecho el arroz chauja y me ha salido muy bien. Y la Josie dice, está bueno, está bueno. Un día yo le invité a comer y dije, ahora te voy a enseñar el verdadero chauja. Y me quedó una mazamorra horrible que la Josie. Dijo, no te preocupes, igual vamos a comer. Como cualquier cosa. ¿Listo para la piñata? ¿La Josie? ¿Listo? Los coligos estamos a ti felicos no más, eh. ¡A dentro, adentro! ¡Primero adentro! ¡Oh, Josie! Cuando tienes que tirar la piñata ya... ...con la piñata... ...que tire a todos lados. Porque si no, él le hace caer un sumo de... ...alto ya. ¡Esperchamos! ¡Espera, espera! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Mételo, mételo! ¡Vuelve, Gabriel! Ni un caramelo ¡Vaya, su primo! ¡Ya! ¡Oh, no le hemos echado la pica-pica! ¡Ley, respeta! ¡No, no, no! ¡Ley, capo! ¡Day, vamos! ¡Miré! 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 ¡Bravo! ¡Aplaudiado, aplaudiado! ¡Vai, ya! ¡Occhio, eh! ¡Occhio! ¡Viva! 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 ¡Occhio, eh! ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! ¡No hay... ¡Hola Blanca! ¡No! ¿Qué es con esto? ¿Qué es con esto? ¿Qué has agarrado? ¡Un pito! ¡Tú tienes que regalar! ¡Piste ni barba! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Happy Birthday to you! 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 ¡Muy, Muyo! ¡Happy Birthday to you! ¿Español o italiano? ¡Sue volumen! ¡Compleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Muy! ¡Muy, actúin! ...que año... ¡Felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Muy, tu cumpleaños! ¡Cambi a mí! ¡Muy, actúin! ¡Le va a cantar su idioma! ¡Muy,σι! ¡Gracias! que bello que me dice Yash gracias lo ha comprado Yana una por uno uno por uno uno por uno esto es de Alisa dai Alisa, gracias bello es la sabbia que te dice Yash gracias dale Alisa dale es bello metti qua, tutti quelli aperti metti qua dai dai no, 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 no dai Ashley e questo e di papà cosa è questo lo so lui deve vai vai dai che è wow è super bello wow dice è è è è è è wow che si dice grazie dai che bello dai cosa di la mamma cosa di la mamma cosa di la mamma che le ha regalato peremi wow guau guau una un su Vamos a quitar todos los juguetes. No los ojos. ¿Qué? Papá, ¿de qué puesto? No los ojos, guarda. ¿Qué? ¿De qué han puesto? ¿De quién han puesto? Daicha. Gracias. Vamos a ver, gracias. Ahí viene, a ver. Ahí viene, a ver. ¡Guau! 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 ¿Qué se dice? ¡Es papá! ¡Bravo! ¡ Sigma ¡rickproducción! ¡Guau! ¡Guau! ¡K Ó Α! ¡Guau es tu, mamá! ¡Guau! 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 Para culminar la noche Lele se ha hecho... ¿Cómo se llama Lele? ¿Qué mongol era? Verache Que era mi antojo, pero lo hemos usado como seco de oro ¿Qué tal? Bueno, 10 puntos Lele ¡Hola! ¡Ay, miren cómo estoy! Bueno, este es el regalo que me dio una de las mamás de los amigos de Yash Bueno, también es como nuestra amiga Si no que no hemos tenido tanto tiempo de salir juntas y todo Pero las pocas veces que hemos hablado estamos muy, muy cercanas Ella tiene 5 hijos 5 tiene... 5 chicos Bueno, ya, la cosa es que es súper lindo Tiene una sonrisa muy, muy, muy bonita Jeba ya la han visto, es súper, súper dulce Y pues me ha regalado esto de acá Porque ella ha venido de Egipto y me lo ha traído Y la verdad es que está súper bonito Está muy ligero, entonces me lo acabo de poner Me lo debí poner al frente de ella Pero es que yo pensé que era un regalo para Yash O un regalo un poquito... No sé, hasta... No sé, chicos Me dio tiempo de abrir Pero bueno, yo quería simplemente terminar este video Estoy súper cansada Me he lavado la cara y todo Quería terminar este video Y agradecerles por estar aquí Espero que hayan disfrutado un poquito del cumpleaños de Yash Estoy súper cansada Pero al final estoy feliz Nos hemos quedado hasta tarde Porque ya van a ser a las 12 Son 11 y media Así que sí que nos hemos divertido Y ya hemos terminado de limpiar Ya miren, así se ve más o menos la casa Ya después vamos a quitar Oh, ya se quitó todo Ya quitó todo, Lely Este... Por ahí hay una... quedan algunas cosas Ya Iris está jugando con una plástica Oye, no te vayas a comer nada Iris Ah no, era un... Un plástico Lele y acá está súper cansado Después de... Haber comido Haber bebido Haber cocinado Haber divertido Oye, Lele quería hacer la súper fiesta Y lo he hecho solo yo De verdad lo he hecho solo yo todo Me ha venido también No, ha venido bien Solamente que nosotros Solo que nosotros habíamos pensado O sea, la vez pasada en cumpleaños de Gabriele Habían venido menos personas Y había sobrado comida Había sobrado torta Había también sobrado torta Pero porque habían comido un montón Y hoy día Lele quiso invitar a todos Y es más, todavía dijo que No, no, invita más Invita más Porque decía La mayoría está de vacaciones Pues entonces no puede venir Y ya insistía, insistía Al final los que invitaron Fueron bastantes Y él todavía sus amigos vinieron Bueno, su amigo vino con su esposo y sus hijos La verdad que los niños han pasado súper súper bien Todos se han divertido muchísimo Y ya pues ya tenemos la casa limpia Pero más que todos Felices que las hemos pasado bien Así es que yo con esto me quiero despedirles Quiero mandar muchos besos Gracias por seguirnos Gracias por seguir a mi familia Y por querer tanto a Yash La verdad me sorprendo con tanto Lo que quieren a Yash Y bueno, sí es muy de querer Yash La verdad que sí Les mando muchos besos Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau